¡Suscríbete al canal! La niña se soltó de la mano y se desvaneció entre los árboles. La pequeña no pudo escuchar los gritos de su madre mientras se adentraba corriendo hacia las profundidades del bosque. Al sentir que alguien la miraba, recordó los cuentos que le contaba su madre y su garganta empezó a secarse. Era el señor murciélago. Le dio la bienvenida y se mordió su ala. Ten niña, sacia tu sed, le dijo. La niña bebió de su oscura sangre y sonrió satisfecha. Al pasar por un cementerio, nubes de tormenta aparecieron y el aire se tornó gélido. La pequeña empezó a temblar de frío. Entonces el tejedor oscuro se dejó ver y con un chasquido le hizo un hermoso vestido de la nada. Ten niña, abrígate, le dijo. La niña se lo puso y sonrió feliz. Atravesó aguas profundas con la esperanza de que un barco la llevara de vuelta a casa. Pero la atenazó el hambre y su corazón se tornó pesado. Entonces el rey pez se presentó y le ofreció una de sus escamas. Ten niña, que aproveche. La niña comió y sonrió feliz de nuevo. Más adelante se adentró en el oscuro corazón del bosque. Un corcel de hierro llegó, portando un bello engranaje dorado. La criatura permaneció en silencio mientras la niña cogió lo que pensó era otro regalo. El caballo se enfureció y llamó a las otras criaturas. La niña se atemorizó cuando un fuerte viento sopló tras las bestias. Entonces surgió una bruja, sombría, pero elegante. Regalos te dimos y más cogiste, les petó. Así que más nos debes. Al momento, la niña quedó atrapada en un espejo. Vale. Se durmió. No había un cuento más tétrico, solo tiene seis meses. La de la tienda dijo que era tradicional. Un cuento local. Además, a Rose no le importa. Porque no lo entiende, por suerte. Nos mudamos aquí para alejarla de todo eso, ¿recuerdas? Lo recuerdo perfectamente. No seas paranoico. No es... No importa, lo siento. Pero no soy paranoico, solo prudente. Pues... Ten prudencia y acuesta a tu hija. Haré la cena. Tranquila, Rose. Tu madre no quiere recordar nada. Y no la culpo. ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Ya estamos, cielo. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. ¿Está bien? Durmiendo como... Como un bebé. ¡Qué bien huele! ¿Qué es? ¡Ah, esas manos! Es chorva de legume. Una receta local. Vaya, todo es autóctono, ¿eh? Vino local también. Pero si vas a seguir enfadado toda la noche, será mejor que no vivas. Tienes que dejar de preocuparte. Es que... Encontrarte en Luisiana. El embarazo. Chris nos trae aquí. Entrenamiento militar, todo muy rápido, ¿no? Bueno, al menos estamos juntos. Tú, yo, Rose. Ahora, todo va a ir... ¿En serio? ¿Crees que puedo olvidarme de lo que pasó en Luisiana? Fue hace tanto tiempo. Es que no entiendo por qué estás tan... ¿Qué? ¡Mía! ¡Al suelo! ¡Mía! 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 Chris, ¿qué has hecho? Lo siento, Iza. ¡No! ¿Por qué? ¡Venga, muévete! ¡Mía! ¡Mía! Despejado. Rose. ¿A dónde vas con mi hija? Sujeto bajo custodia, señor. Lleváoslo. ¡He dicho que no la toques! ¡Ethan! No. ¡Ah! Encargaos de... ¡Encargaos de... ¡Mía! 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 de su hija y me gustaría hablar de ellos. ¿Qué tal les viene el jueves a las cuatro? De acuerdo, perfecto. La pediatra, que quiere vernos. Vamos. Ten fe, ¿vale? Ya lo hemos hablado. Lo sé. Es lo único de lo que hablamos. Lo repito, Rose no es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué pasa? Mira, mira, todo saldrá bien. Confía en mí. ¿Qué te preocupa? ¡Nosotros, Zizan! Tú y yo no eres capaz. Mira, ¿de qué estás hablando? ¿Hay algo que debas saber? Vamos, háblame. Joder. Tengo que cogerlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Ya era hora. ¿Cuál es la situación? ¿Va todo bien? ¿De qué habla? ¿Dónde está Chris Redfield? ¿Y Rose? ¿Con quién hablo? Este canal es privado. No es Pedro, por favor. ¡Joder! ¿Qué coño ha pasado? ¡Joder!